Era joven para irse ya Pero eso en qué mano está Y por qué me has venido a buscar Ahora que todo era más real Una vida entera para encontrar Y cogerle el gusto para dejar de probar La vida me dice, déjalo estar Sea lo que sea, no está en tu mano ya Juega con mi miedo y mi voluntad Yo no soy culpable, solo un pobre mortal Y una cara poco amable es la necesidad Y el poder que me demuestras es total Ya no me molesta lo que digan los demás He aprendido la lección, lo dejo pasar No le hago aprecio y lo desprecio sin más Dime lo que quieras que me vas a contar Encontrar maneras de llegar al lugar Donde nos espera la vida al final Lo hice a mi manera y no ha hecho tan mal Recuerda quién era y quiéreme sin más No le hago aprecio sin más No le hago aprecio sin más